Esto es ESPN Digital con el buen Poncho Vera, Hugo Bernal. Y hoy hablamos de la América y de Ricardo Peláez, porque ya anunció que a final de temporada se iba de la América, pero eso sí, aseguró que se quiere ir campeón. Mucha presión para Ricardo Peláez. ¿Cómo ves, Seba? Sí, mucha presión. Es difícil que puedan obtener el campeonato, pero van a competir, eso es seguro. Como lo han hecho durante cada temporada en la cual el América ha estado bajo el mando o la dirección deportiva de Ricardo Peláez. Y creo que nadie puede descartar a la América y nadie lo ha podido descartar desde que Ricardo Peláez llegó a la presidencia deportiva. Ha tenido éxito, seguro. Por supuesto que ha tenido éxito. Regresó a ser un equipo ganador porque la América dejó de serlo. Antes de que llegara Peláez a este equipo, daba pena. Estaba en los penúltimos, últimos lugares del campeonato. Era un desastre, puso orden Ricardo Peláez. No es fácil dirigir los destinos futbolísticos de un equipo como el América. Y la verdad es que Peláez lo hizo muy bien. Lo van a extrañar. Dice que llega a este baño en su lugar. Y por motivos personales, pero ¿cómo la ves? ¿Mucha presión hubo con el América? Pues mira, también luego son bien quejumbrosos. Porque tiene que descansar. También que no. Antes lo quisiera su chamba, ¿no? No, la neta es que luego sí son bien quejumbrosos de que hay. Es que la presión... A ver, te pagaban... O sea, no quisieran una chamba donde sí tengas mucha presión, pero te paguen tan bien como le pagaban a Peláez. Necesita descansar. No, no, no. Dentro del ámbito futbolero, por supuesto que debe ser cansado. De hecho, si ves unas imágenes de Peláez, cuando llega a la América ahora, envejeció gacho, ¿eh? Como presidente de la República. Como presidente de la República, entonces necesita su descanso, que se vaya a una maquita a tirarla un ratito. Ah, bueno, que invite. Nomás que invite y estamos bien. Ha trabajado, eso sí, no nos queda duda, ¿eh? Ha trabajado mucho. ¿Y ahí es donde estaban a pasar los Juegos del América o ya ni los va a ver? No, ya le vale. Ya le vale. Ya le vale. Ay, no, güey. Ahí, gente. Checa su Twitter. Ay, no. ¿Y ustedes en casa qué dicen? Vamos a ver los comentarios de la gente porque es la opinión más importante de todas. Nos dice Marcelo, Peláez fue efectivo, pero sus formas muy cuestionadas en lo personal. Me gustaba como salían jugadores y entrenadores. No me gustaba, dice. Ah, no me gustaba. Orlando Campo, creo que cualquier presidente deportivo de un equipo quisiera lograr lo que ha logrado Peláez. De acuerdo. Tiene mucha razón ahí, claro que sí. Francisco Santos también nos dice, Peláez se va con números de campeón, gane o no esta temporada, el reto será para el sucesor. Sí, que también tuvo equivocaciones. Tampoco vamos a hablar de que fue un directivo perfecto. Sí, sí, sí. Claro. El Jelly, Jelly, usando sus influencias. Eso es lo que dice la gente, pero... A ver, sí tuvo equivocaciones, por supuesto. Claro, pero también vean los números y resultó positivo. No, 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 el balance es por demás positivo. Claro que sí. Bueno, sigan conectados con nosotros, mándenos más comentarios, los vemos aquí en ESPN Digital. ¡Suscríbete al canal!